¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque esto es una auténtica notición. Los creadores de la saga Let's For The Ad busca personal para un nuevo proyecto sin anunciar. Se espera que su presentación sea durante este 2019 y la sombra de una tercera entrega de Let's For The Ad planea todo lo que anuncie o diga Turtle Rock Studios, ¿no? Ya sabéis que formando parte de las filas de Valve dejó para la historia de los videojuegos dos títulos pertenecientes a Let's For The Ad mitiquísimos, ¿no? La existencia de un proyecto en el que se lleva trabajando meses, un título que forma parte, según ellos mismos, de una franquicia muy importante, pero que de momento no se ha desvelado nada, pues desata todos los rumores. Atentos todos, en las últimas horas, en su propia página web, entre lo que se han destacado los perfiles con experiencia en diversos campos del componente multijugador, como Xbox Live, Valve Steamworks o PlayStation Network. La oferta de trabajo, por supuesto, se centra en su mayoría en ese proyecto sin anunciar y van desde animadores hasta diseñadores y mucho más. Lo que sí que parece destacar en claro es que buscan personal con trabajos previos en proyectos multiplataforma y con componente online. El equipo ha compartido una breve introducción en dichas ofertas de trabajo, que ya sabéis que de ahí podemos extraer cosas, ¿no? Dice así, Un servicio online global que permita la concurrencia de cientos de jugadores. Quedamos pues en la espera de que en alguna importante cita se revele la identidad de este proyecto, por supuesto. Recordemos que su último proyecto, Evolve, pues no funcionó todo lo bien que ellos hubieran querido. La verdad es que el juego prometía mucho, pero al final fue agua de borraja, ¿no? Por decirlo de alguna forma y no triunfó, acabó siendo un proyecto free to play y al final en el olvido, ¿no? Así que muchas gracias. Veremos si es ese ansiado Left 4 Dead 3. Todo podría ser. Es la vuelta de una franquicia importante, según han dicho ellos, así que todo puede pasar. Seguiremos informando, por supuesto, ya sabéis, dejar a tope vuestro like, que yo lo vea. Suscríbete con campanita para más. Pero sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord, segundo enlace en la descripción, para enterarte de todo. Porque YouTube nos está notificando y en Discord sí notifica. Así que seguidnos en Discord para entregaros de noticias, directos, sorteos, juegos gratis y mucho más. Hasta la próxima. Chao. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. Dispondréis de ventajas.